Se llama Andrea, vive aterrada. ¿Por qué? Porque su vecino casi la mata. Le dio 40 puñaladas. Esto fue en enero de este año. Ella logró sobrevivir, pero ahora tiene muchísimo miedo porque su atacante podría salir de libertad. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, preocupados por vos. ¿Qué situación la que has vivido? ¿Cómo saliste primero de esas 40 puñaladas? ¿Estuviste internada? ¿Estuviste con riesgo de vida? Sí, la verdad, estuve internada. Estuve alrededor de 20 días, creo, internada. Sufrí un neumotor aquí lateral, perforación de los dos pulmones. Tengo cicatrices en todo el cuerpo. De hecho, algunas se pueden ver, están a la vista. A la parte de los dientes, yo ahora estoy sola, pero estoy con barbijo porque este agresor, en el momento que ingresa y me da las primeras puñaladas que son al pecho, a la boca y al pecho, me sacan los cuatro incisivos centrales con la violencia que lo hizo. Así que por eso estoy así y me da mucha vergüenza verme la boca y todo eso. Andrea, ¿nos podés contar qué pasó? ¿Cómo entra? ¿Este es tu vecino? Sí, resulta que el 30 de enero de este año, eran las 5.30 de la mañana, más o menos, entre las 5.36. Ingresó a mi domicilio, yo estaba cumpliendo con un aislamiento, iba por el tercer día de ahí, saludo por COVID, y estaba sola en mi domicilio y él ingresa por una ventana que hacía poquito había hecho en mi casa. Que esa ventana era justo a mi dormitorio. Cuando este chico ingresa, lo primero, yo me despierto, porque yo había escuchado a los perritos, yo los perritos lo había escuchado ladrar. Salí a ver, en ese momento no vi nada, y cuando ya me vuelvo a la cama, me parece que me dormí, me vuelvo a despertar y ya estaba adentro. Fue de terror, fue lo peor que me pasó, porque apenas lo veo, él empieza a apuñalarme en la cama. Yo me logro arrodillarme para escaparme, pero él seguía apuñalándome. Yo para esto ya lo había desconocido, eran mis vecinos. No me resistía el robo, le dije, llévate todo. Pero él siguió, él siguió apuñalándome, donde me hace desmayar prácticamente en el pasillo, porque yo sentí ya que me desvanecí, me desvanecí en el pasillo. Y él pensó que yo ya estaba muerta. Entonces, en el pasillo, creo que yo moví o la pierna o algo, y él volvió y me siguió apuñalando del otro lado del cuerpo. O sea que realmente que estés viva es un milagro. Por todo lo que estás contando, Andrea, que estés viva es un milagro. Ahora, ¿qué antecedente hay este hecho que vos contás? ¿Pasó algo antes? La verdad que no pasó nada. Todo el mundo me pregunta. Hubo algo antes. Me han preguntado hasta mil cosas. Pero no ha pasado nada. No tengo relación, no tenía relación ni vínculo con este tipo. Perdón, Andrea. No, porque está claro que este asesino entró para robar, vos lo reconociste y te quiso matar. No hay mucha vuelta en esta situación. Entró a robar pensando que estaba durmiendo, que no estaba, vayas a ver. Lo reconociste porque vos te diste cuenta que era tu vecino y ante esa situación te apuñaló. No solamente te apuñaló, cuando vio que te movías un poco, te quiso rematar pensando que si seguía iba a lograr su cometido y por suerte no ocurrió. Pregunta. Él, una vez que te siga apuñalando y que entiende seguramente que vos ya no te vas a levantar y no sobrevivís, me imagino que se va. ¿Quién te encuentra y cómo podés salir de esa situación para que te atiendan, para que te salven la vida? Y por otro lado, ¿qué pasó con este tipo que debería estar en cana? Para mí, para todo esto, para mí es un milagro para todos. Porque la que logra levantarse de ahí, de adentro de la casa, soy yo. Yo en un momento, yo ya cuando escuché un silencio, un silencio total, yo ya dije, ya está, esto es la muerte. Y no, pude levantarme, salí por una cocina, por la cocina de mi casa y a una puerta lateral que está, que da el garage. Es ahí donde yo me caigo, ahí está en esa foto, es donde yo me caigo. Luego de ahí puedo acordarme muy poco, pero recuerdo que pedía ayuda, ayuda, y que unos chiquitos que estaban en una fiesta al frente de casa, que son los primeros que me socorren. ¿A él lo detienen, Andrea, y logra robarte algo además? Solamente sacó el celular, que lo sacó después de haberme, calculo que después de haberme dado las puñaladas, él se va y lleva el celular. La policía lo detiene a él en su casa durmiendo, o sea, él tenía todas las pruebas, solamente se sacó la ropa por lo poco que yo puedo saber de lo que me comentaron. mis padres, mis hermanos, lo que me comentan es que él tenía todo. Se saca la ropa, se va de mi casa, comete todo esto, se va a su casa, se saca la ropa y se va a dormir. Con todo, con el celular, el celular que me había robado. Es lo único que llevó a sacar. De hecho, en mi casa tenía plata. Andrea, ¿a él lo detienen? Inmediatamente después, vos lo reconocés, lo detienen, tenía la ropa, tu celular, digamos, no, no, está claro, es él. Digo, lo detienen. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Lo liberan? Bueno, él en su momento, cuando comete el delito, él es la menor de edad. Al 15 de marzo cumplió los 18 años. Pero en este proceso se le dio una preventiva de 45 días. Él hoy se le estaría cumpliendo los 45 días de prisión preventiva. ¿Vos vivís sola, Andrea, todavía? Sí, yo vivía sola. O sea, ahora tengo que estar asistida por gente, por mi familia, porque a raíz de todo esto tengo ataques de pánico, al caminar me cuesta, porque muchas apuñaladas me dio. La verdad que es increíble, Andrea. Bueno, entonces, por eso no puedo estar todo el tiempo con él. Es la víctima. Se tiene que ir de la casa porque vuelve este asesino en potencia. Vuelve, porque lo liberan ahora y va a volver a la casa al lado de Andrea. ¿Y quién la cuida? Un pibe que tiene 18 años, no tiene 12. Tiene 18 años, bastante consciente. Ya a los 16 te permiten votar. Ya a 18 años tenés que ir en cana. Digo, tenés que ir en cana. Le metiste 40 apuñaladas a una chica, la quisiste asesinar, habiéndole robado. No, no hay mucha vuelta. La verdad que no hay mucha vuelta en esto. No tenés custodia, nada, André. Hace 20 días me pusieron resguardo que vienen policías a verme cada, por ejemplo, a la mañana y a la noche. No sirve eso. Y me hacen 50 años. No sirve. Él tiene que estar preso y no tiene que salir y vos tenés que poder vivir tranquila. No sos vos la que tiene que encerrarse, la que tiene que estar custodiada. Después hay que ver en qué lugar tiene que estar preso, si tiene que ir a un reformatorio. Lo que no puede estar libre. Exacto. Lo que no puede pasar es que este tipo esté libre y esté al lado de la víctima. Eso es lo que no puede... Pero bueno, en este país pasan cosas que realmente ya perdemos la capacidad de asombro. Sí, André, perdón. Él tiene pericias psiquiátricas, que es una persona antisocial. Bueno, tendrá que ir a un centro de salud mental entonces, pero no estar fuera porque... No lo dejen libre. No lo dejen libre y que se haga justicia. Yo sé que se haga justicia. No sé si el pedir que él esté en la cárcel a mí me va a devolver algo de lo que me quitó. Porque a mí él me quitó la vida. Yo estoy presa. Yo estoy presa en cuatro paredes. Estoy presa en casi 48 puñaladas. Yo estoy presa del miedo. Y a mí, yo siento que no me escuchan. Yo me tuve que ir de casa. Tuve que estar de casa en casa. ¿Por qué ni siquiera puedo volver a mi hogar? A donde yo pensaba que iba a vivir toda la vida. Criarla y tener todo. Todo está mal y tiene algo con nadie. Entonces, necesito que se haga justicia. Necesito por favor ser expulsada. Necesito que esta persona no salga. No, pero es el país del revés. La verdad que hay una víctima que recibe más de 40 puñaladas. Está pidiendo, por favor, que el tipo no esté libre. Es de loco lo que estamos viviendo. Es de loco. Una mujer que estuvo al borde de la muerte. Más de 40 puñaladas. Está pidiendo, rogando en cámara. Que por favor no liberen al asesino. Ni tendría que estar en tela de juicio. Que el tipo no puede estar en la calle. Un psiquiátrico. Un reformatorio. Por la edad. Lo que fuera. Pero ese pibe, ese asesino en potencia, no puede estar en la calle. Ni al lado de la casa de ella, ni en ningún otro sitio. Porque es una amenaza, evidentemente. Un tipo que entró a robar y le metió más de 40 puñaladas a una chica. Esto es lo que es insólito. Y ella está... La víctima tiene que pedir, por favor, que se haga justicia. Como tantos otros casos, ¿no? Hay que pedir, por favor, que hagan justicia. El Catamarca está en un centro de rehabilitación que es Santa Arloza, se llama acá. Pero él acá dispone de muchos beneficios. De hecho, él está con las redes. Él tiene Facebook, publica. Es interactivo en todas las redes. O sea, y yo... Provoca. Provoca. A mí me provoca. Sí, ya sé. De todas las redes. De todas las redes, no, cabronca. Porque yo, por ahí las redes... No mires, no mires, porque mi papá también se pone mal con todo esto. No mires tal cosa, no mires tal otra. Yo si no, las redes no las puedo usar. Porque algo va a salir. La víctima no puede usar las redes, pero el victimario sí. El victimario está tranquilo y fresco como una lechuga. Y la víctima es la que sigue sufriendo. Bueno, sí, vivimos así. Andrés, yo te mando un beso. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con este asesino en potencia y cómo sigue y qué hace la justicia también para que tengamos todos la sensación de que hace lo correcto, que hace lo que corresponde. En este y en otros casos, ojalá que sea así. Te mando un beso. Gracias. Gracias. Chao.